Hoy es la cena Hola, vlog Bueno, me están un poco de entusiasmo, ¿no? Bueno, vlog, estamos acá Así, así, así Para mí, con Fran, hay que entrar Entramos allí, qué sé yo Estás suavecita allí La lluvia de chico ¿Qué es eso? 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 Hola, hola Necesito un favor urgente La cabeza abajo a María Hola, vlog Hola, chicos, hola, vlog ¿Qué es eso? Llevando una cagadita No, la hacemos después de la nueva colegio Habíamos hecho todo un TikTok ¿Podemos sacando las fotos? Sí No, no, no Super elaborado ¿Pero dónde está el chabón? ¿Qué es eso? Simón lo borró, literal lo borró Para el casamiento de Santi 31 de octubre de 2023 Elis cumple ¿Está listo? Ah, bueno, listo Ignoraciones de guerra Ah, Max no te vio vos ¿Está bien? No, ya está Dale, 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 dale ¿Qué pasó? Dale, dale Bueno, empezamos 31 de octubre de 2023 Estamos acá En la noche más épica de toda la secundaria La festa de desagresados ¡Juanpe! porque hoy se come dos tra**as después de las 5 eso no va a arreglar como que no? hoy como que se detona se detona en todo sentido a ver hola vlog bueno ahora vamos a ver vlog a ver si a todos a todos a todos lindo no todo cute Faren que ahí nos ponemos con L y J no no es por el video a ver ustedes hay la cara que cara dice? ruino viejo no mas hay la cara ah ahi estuvo bien ahi correctito yo me pongo en ahora los dale caminen está bien está bien no 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 ya sé que me voy a caer hola que prefieren? caerse de la entrada o no? no vamos a ver a Cayerri a Cayerri a Cayerri el año pasado ¡Resecrizado! 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 Crisado ¡R sanitizer! ¡Resecriz! no me cuento el tiempo no me cuento el tiempo no me cuento el tiempo esto va al vlog asi que no podes hacer cosas que queden medio no se porque dicen que son parecidas si te parece que... chicos que pinta hola por favor se dice hola hola no tienen un minuto el bebé ya apareció Con la del 50% de mi love. Ahora seguimos. Vean, la podes encontrar con cara de olla. Con algo mínimo le salta la ficha. Se están por amenazar con hablar a los de J. Con Taurus. Pelearse con cualquier profesor. O también con viejos en la calle. A ver. Este año no paró de ir a dirección por Taurus. Está de grabar un poquito. ¿Cómo, cómo? Está de grabar un poquito gordo. Nunca. Su banda ya lo dice todo, ¿no? Pero aún falta con nosotros. Si querés buscar... En el séptimo lugar vamos a presentar a Mr. Bostero. Le hundiste el cabezón y le hundiste el corazón. Siempre busca el camino fácil. No lo busques para hacer trabajos en grupo porque solo lo encontrás en línea para la fe. Vivimos con la ilusión de que cierre la séptima. El es Augusto Bonchampi. El es Augusto Bonchampi. El es Augusto Bonchampi. De vestido. No solo está trabado, sino que vive trabado porque nunca sabe qué hacer. Él es Fran Angulo. El es Augusto Bonchampi. Vos también se repitió. En la última cena le vamos a cambiar la condena a Simón Olvidarante. ¡Vamos! 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 Acá está mi cachito. Mi cartel blanca. Pero hay una copita. Bueno, ahora no sé qué mierda pasa. ¿Qué mierda? Un ruego, supongo. Dos tres videos, ¿no? Cuatro videos, sí. Soymricka, Areereum. Ay, nota. ¡Supongo! Muñoz. Seba. Seba, Seba Garandona. ¡Suscríbete al canal! 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 Soy Eli y este es mi primer trago Soy Juli y lo mismo Soy Marri y este es mi primer trago Soy Pancho y este es mi primer trago de la noche El primer trago El primer trago Hola soy Alto y este es mi primer trago Hola soy Salva y este es mi primer trago No puedo más, ya no te quiero Ay, qué tierna Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más ¡Epa! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Seba! Nada, que los quiero mucho Y ojalá que pasen una linda noche ¡Vamos, Seba, 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 Seba ¿Quieres salir de mi vlog? ¡A ti! ¡Sí, salganme una foto! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Oh, linda! ¡Ahhh! ¡Isa yapanlo! ¡Ahhh! ¡Más! ¡Ahhh! ¡Hajajajaja! Hola blog, este es un video para no olvidarme lo que me acabo de decir Es mi blog Es mi blog Hay quieres aparecer mi blog Ah, para que salen. Sí, dale. ¿Querés apreciar mi vlog? Voy a grabar cuando salgas. Hola. Mis rock stars. Cortes, dale. Oh. Oh,urdale, lo, vidio. ¡Barriloche! 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 ¡Feliz! ¡Marc specialized mashup! ¡Barriloche! ¡Aquí pus he! ¡Gracias! 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 ¡Id qualcosa! ¡El helicóptero tremendo! ahora está el voto ¡Senti! ¡El dólar en el parado! Es una chota tu novia Ya se merkea Tiene memoria a corto plazo ¿Te saco? ¿Con datos? Es un blog Hola blog de Marti Hola blog Hola Ah está grabando Hey hey yo también Gracias por ¿La plaza? Vamos a ver un pato Hey Fran Rial Fran Rial ¿No vamos a la plaza? Ahora que estoy quedando basada en mi casa que las perdí Me estás jodiendo Vamos Vamos Bueno vamos Si hago en el traje genial Corros de mierda Y no Dame Pero encima me da billete de 100 ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Dale gordo Compró que algo Vamos a ir para el blog de Marti Aunque no estemos con Marti Para Rulo Bonte Con sexto Y nos vamos Vamos a ir en el auto ¿Cómo creen? Que nos va a llevar a todos Nos va a llevar a todos ¿Pancho dónde quedó? Está mirando Vamos a ver la plaza Vamos a buscarlo A ver si Está mirando Está mirando Leonardo No, no lo quiero ver creo El contenido para Marti Rulo Rulo ¿Ya tenés tu comida? No, 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 no La foto Yo no tengo que hacer apuntacina No sé cómo va a salir Yo no tengo que hacer apuntacina No sé cómo va a salir Qué espanto Todo lo que tenía acá arriba Ahora lo tengo acá abajo Mirá fue el que no llore allá Porque iba a ser una cosa Este estúpido Cuenta lo que le pasó Alguien me agarró mi saco Y tengo todo ahí Corbata apestada La llave La llave en la casa El saco de 50 mil pesos Recién nuevo Pero bueno Los vietos Tomé No sé cuánto estará libre ¿Las privadas? No sé cuánto estará libre 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 No sé cuántoietro